Tal vez es el fin De mi trampa ve La luz atena y reza Mis lágrimas revan Miedo abraza las heridas La rotura más divina El cielo se cerró Te pido perdón Cuando odio verte así Quiero ser feliz Miedo abraza las heridas La rotura más divina Conspiré en mil pedazos Si te transformas yo no vallo Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.